Música Ahorita estamos en los meros días de venta de lo que es el cempasúchil. Tenemos el cempasúchil que es de bola, que es este grande, y manejamos también los que les nombramos clemolitos, que es de sol. Del de este grande tenemos cuatro colores, que es el amarillo, naranja, al limonado y el mandarina. Son los colores que manejamos. Hay dos tipos, este es el clemolito y el otro es el cempasúchil de bola, que viene siendo el normal, el cempasúchil, este es clemole, se le llama clemole, al otro es el cempasúchil, que era ahora sí que la tradición. Ya después ya cultivamos ese, ¿por qué? Porque el de bola es más delicado y tiene un proceso más antes que este. Aquel se tiene que germinar mucho antes, se puede decir que 15 días antes, desbotonar 8 días antes para que pueda producir la flor y esté en su punto. Este le dura todo en mes de, sería todo noviembre. Sí, hasta fines de diciembre ya está la flor caducando. Mira, la gente nos visita de varios lugares. Tenemos clientes que vienen desde Taxco, del Estado de México, de aquí, del poblado que es de todo Cuernavaca. Esa flor de cempasúchil, bueno, de clemolito, se riega diario. Diario se tiene que regar, si es necesario, dos veces al día, dependiendo cómo esté el clima. Ahorita es una vez al día nada más porque no requiere mucha agua. Pero si está muy fuerte el sol, si se riega diario y dos veces al día, si lo necesita. ¿Para qué? Para que la flor aguante y no se marchite la planta. La gente que conoce el cempasúchil sabe que el que más vendemos es el color naranja, que se puede decir que es el tradicional. Ya estos son colores que ya vinieron saliendo después. El clemol es utilizado para el Día de Muertos. Se puede decir que es desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, que es la fecha en que la familia va a los pantiones y deposita la flor a sus muertos. Ahora sí que ahí les adorna las tumbas y las llenan de flores y también las cortan en manojitas, se las ponen en los botes. Y es su cultivo, o sea, para lo que lo utilizan ellos. Es la temporada del cempasúchil, del clemolito y del cempasúchil, que ahora ya es más tradicional porque es lo más que se compra ahorita, lo más que se lleva al panteón. Ya no permiten otro tipo de flores más que la del cempasúchil y el clemolito, que es la tradición. Los esperamos aquí en Tetela del Monte a los viveros a que vengan a comprar zempasúchil. Por aquí los esperamos cuando gusten. Estamos todos los días, de lunes a domingo.